Bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial de la serie sobre el mes de concientización de la neuropatía motora focal. Hoy vamos a hablar sobre cómo defendernos, cómo abogar por nosotros mismos, especialmente en el área de la salud, porque la neuropatía motora focal es una enfermedad rara con alrededor de 40 mil pacientes en todo el mundo, lo cual dificulta la obtención del diagnóstico, de un buen tratamiento y de tomar las mejores decisiones entre nosotros y nuestros médicos cuando nadie sabe qué esperar. Esperamos que esta conversación arroje luz sobre las preguntas que sí debemos formular durante las cintas. La Fundación Internacional está organizando muchos eventos acerca de la neuropatía motora focal para aumentar el conocimiento acerca del diagnóstico, el tratamiento. Justamente vamos a hablar sobre qué conversaciones debemos entablar con nuestros médicos. Por favor, para conocer más historias, visiten la página de Internet de la Fundación. Ahora voy a plantearles preguntas a cada uno de nuestros panelistas. Arranquemos. La primera es para Pam. Pam, primero cuéntanos de dónde eres, así muy rapidito, y también por qué te parece que específicamente para los pacientes con neuropatía motora focal es sumamente importante que sean sus primeros defensores en la cita con el médico. Y les debo decir que este tema surgió de Pam, porque ella quería que habláramos del tema en este mes de concientización. Hola, soy Pam, soy Copulos, tengo neuropatía motora focal. Me diagnosticaron en el 2017 después de un viaje de alrededor de unos siete años. Tenía síntomas y debilidad progresiva. Y yo creo que abogué porque se tratara justamente de este punto de la defensoría de los pacientes, porque me tardé siete años en tener un diagnóstico. Y al final de todo ese tiempo el médico familiar me dijo, oye, eres una en un millón. Dije, no, soy una entre cientos de miles. Y me dijo, no, eres una en un millón porque regresabas, regresabas, seguías defendiéndote, abogando por ti misma, no conformándote con las respuestas que se te daba. Me parece de vital, de vital importancia el que hablemos, el que hablemos de nuestros problemas. Y me parece que en el podcast de Clive utilicé las palabras persistentemente positivas, porque es poca la gente que sabe de qué se trata la neuropatía motora focal y yo no tenía ni idea de qué se trataba. Así que, bueno, la parte feliz de este viaje es que mi progresión no solo fue lenta, sino gradual. Sí, hubo un momento en que me descuidé, tal vez, pero mi médico ya después me mandó con un neurólogo. El proceso sí fue desacelerado por un diagnóstico erróneo de nervio atrapado, eso sí. Y hubo otra cosa que me pareció sumamente interesante sobre mi viaje. Como que yo no había conectado que mi mano cada vez estaba más débil porque ya me lo habían explicado de otra manera y no lo vinculé con un nodo linfático que se desarrolló durante mi embarazo. Y yo seguía buscando respuestas, respuestas, pero como eran dos problemas diferentes, como que no los conecté. Así que, la verdad es que esta travesía ha sido extenuante y de cierta manera frustrante. Y aún así, en todo momento, seguí buscando y buscando respuestas. Creo que si no hubiera seguido en esta búsqueda incesante de respuestas y de abogar por ti misma, probablemente para este punto aún no tendría un diagnóstico. Pero llegó el momento en que, bueno, hubo uno de los neurólogos que vio la resonancia y me dijo, ah, mira, estás bien. Así que volví con el primero y en ese punto ya habíamos notado que había atrofia en la pierna. Y le dije, oye, pero que se supone que debo seguir viviendo con esta pata de pirata para el resto de mi vida. Afortunadamente, él me dijo, sabes que nos falta un plan. Así que contactó a otro neurólogo y, bueno, ese neurólogo después, ahí sí ya recibí mi diagnóstico. Pero incluso para ese diagnóstico se requirió defensoría, porque la primera vez que me vio, pensó en neuropatía motora focal, pero no tenía elevado el anticuerpo GM1. Y por lo que entiendo, y después de hablar con mucha gente, hay mucha gente que no tiene elevación en el anticuerpo GM1. Así que él me dijo, vete, regresa en tres meses. Entonces volví a los tres meses sin más respuestas y le dije, oiga, pero ¿por qué en serio cree que no se trata de neuropatía motora focal? Me dijo, ah, bueno, vamos a probar con IBIG a ver qué sucede. Así que si yo no hubiera insistido, no sé cuánto tiempo más nos habríamos tardado en tener ese diagnóstico. Así que, claro, hay que estar preparados, pero también hay que aprender a ser insistentes de una manera amable, porque es un tema sumamente importante. Gracias, Pam, por compartir. Me encantó eso de ser insistente con amabilidad y también la persistencia positiva. Aquí las palabras clave son la actitud positiva y abordar esto como queriendo formar parte de la solución y no llegar con esa actitud de queja. ¿Tú sientes que al haber tenido esa actitud positiva le ayudó a tu médico a darse cuenta que tú querías trabajar en pos de una solución? Me parece que en ciertas instancias sí. Con algunos de los proveedores de la salud funcionó esa persistencia. También con mi médico familiar fue clave que me escuchara y para que me tomara en serio. Me parece que el primer neurólogo, pues, no me funcionó y sucede, ¿verdad? A veces te topas con esas personas y es necesario reconocer cuando te topas con pared. Así que se trata de sí aprovechar a las personas que están allí para protegernos, para defendernos. Y de esa manera sumar a esas personas para que nos defiendan a nosotros también. Porque, claro, en un mundo perfecto estaríamos totalmente enfocados a los pacientes, estaríamos sonrientes todo el día y seguramente todo el mundo quisiera llegar al fondo de los males que nos aquejan. Infelizmente, no es un mundo perfecto. Estos sistemas de salud están ahogados. A mí me tardaron cuatro meses en lista de espera para darme cita con el neurólogo. Así que es importante encontrar a estas personas clave que pueden ayudarnos con su influencia, porque, claro, que nos pueden apoyar. Así que me parece que mantenernos relajados, mantenernos cool es súper importante. He tenido interacciones con varios ya neurólogos y sé que pueden ser difíciles. De hecho, justo conversé con una persona que llegó con una mentalidad súper negativa. Y ahí cuesta más. Así que te tienes que recordar a ti misma cuando estás en esta situación. Es algo que decía mi mamá, que atraes más moscas con miel que con miel. Y, ¿sabes qué? Lo creo. Lo creo firmemente. Si le caes bien a la gente, y ahora, desde la perspectiva de Defensoría de la Salud, no debería ser de esta manera. Pero sí, le caes bien a alguien a estar más dispuesto o dispuesta a hacer algo por ti. Así que hay que mantenernos cool, relajados, tranquilos cuando estamos en una interacción. Incluso si la otra persona no está siendo tan concienzuda como quisiéramos, por lo menos podemos centrar nuestra energía y mantenernos positivos. No sé si hablaste del trabajo en equipo, pero es un punto muy importante que nos lleva a nuestro siguiente panelista, a Richard. Gracias por estar aquí. Por favor, recuérdenos de dónde eres. Yo quisiera que nos enfoquemos en una parte específica de tu historia, porque se vincula con lo que nos estaba diciendo Pam. Tú recurriste a una segunda y creo tercera opinión para obtener tu diagnóstico. ¿Cómo fue? ¿Qué te impulsó a ir con esos médicos? ¿Y cómo se dio ese trabajo en equipo para ti? Muchas gracias, Chelsea, por la invitación. Qué lindo que soy aquí. Soy Richard Sperry. Acabo de cumplir 50 hace un par de días. ¡Ay, feliz cumpleaños! Ay, yo no sé si se deba celebrar a los 50. Son los nuevos 40. Es correcto. Vivo en el área de Princeton, en el centro de New Jersey, como a una hora de las oficinas centrales de la Fundación, lo cual es maravilloso. Tengo tres hijas adolescentes, por eso la falta de pelo, por todo el estrés. La verdad es que me va muy bien. Soy un paciente que vive con neuropatía motora focal. Mi diagnóstico llegó a principios del 2020 después de un proceso más corto que el de PAM. No fueron siete años, sino 18 meses o lo que sea. Fue suficiente. Fue muy intenso. Conllevó desafíos tremendos. Estoy de acuerdo con PAM en que hay que ser insistentes con amabilidad y tener esa persistencia positiva, aun cuando sé que es difícil y nos cuesta. Claro, a mí también me diagnosticaron mal en un principio. Creyeron que era ELA. Después de una progresión tremenda de los síntomas, debilidad, principalmente en mi mano derecha, y en mi mano derecha, como que según fue avanzando el proceso de diagnóstico, quedaron inutilizados estos miembros. Y tal como PAM, reitero la importancia de defendernos, abogar por nosotros mismos, no aceptar un no por respuesta, formular preguntas. Porque yo fui con un ortopedista, después fui con un neurólogo localmente. En esa época iba con el reumatólogo, con un giropráctico, porque no quería realmente dejar nada, nada sin revelar. Y yo sé que a ese personal médico le estaba costando darse cuenta de qué tenía yo. Pero por lo menos en ese momento dije, a ver, por lo menos yo estoy haciendo mi dirigencia de vida para llegar al meollo del asunto. Ahora, mi neurólogo local no sabía que tenía y sugirió que yo fuera a un centro académico de excelencia. Mi primera parada fue la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, que está no tan lejos. Y tras hacer sus propias pruebas de EMG, ya pudieron alejarnos de ese diagnóstico de ELA, porque tenía 45 años, era joven, tres hijas, y fue una noticia devastadora para nosotros. Mi hermana no sabe cuánto apoyo me ha dado, nos ha dado como familia, porque ella y su esposo nos acompañaron, a mi esposa y a mí, a Boston, al Mass General para recibir la segunda opinión. Y creo que a muchos pacientes de ELA se les insta que vayan a buscar una segunda opinión, porque no hay imaginología, no hay exámenes de laboratorio para la neuropatía motora focal. Fuimos al Mass General, fuimos con una mujer que era la líder en el entorno de ELA, y ella confirmó que era un diagnóstico erróneo de ELA. La noticia fue devastadora, la verdad es que yo tenía ahí una esperanza de que no fuera, que no fuera esclerosis lateral amiotrófica, que no fuera ELA, y cuando llegó la confirmación, no saben qué tranquilidad. Afortunadamente ahí estaba mi hermana apoyándome, y yo creo que ella es un poquito más pushy, más insistente que yo, así que siguió abogando, formulando las preguntas correctas y defendiéndome a mí, cuando nunca estuviera listo para tirar la toalla, pero como que ella estaba aceptando ese diagnóstico errado de ELA. Me hicieron una cita en la Clínica Mayo en Minnesota, ya era enero de 2020, y a ver, si alguien es de Minnesota aquí, discúlpenme, pero yo no quería ir al centro de Minnesota a mediados de enero, él sabe en el frío, pero mi hermana me dijo, no, no sabes qué vamos, porque no sabes lo que podemos encontrarnos, qué puede pasar. Así que fuimos ahí a Minnesota, no sé cuántos grados bajo cero, y en la Clínica Mayo me dijeron, no, no te vamos a dejar ir a casa hasta que realmente hayamos confirmado todo lo necesario. Y me pareció un abordaje interesante. Hicieron sus propias pruebas de EMG, mi neurólogo me llamó poco después y me dijo que me quería ver en su consultorio. Mi hermana y yo fuimos corriendo, llegué y me dijo, ¿sabes qué? No creo que sea para nada esclerosis lateral amiotrófica. Mi hermana lloraba y yo le dije, oye, pero entonces, ¿qué crees que sea? Y me dijo, yo creo que es neuropatía motora focal. Oye, no sé, pero ya si no es esclerosis lateral amiotrófica, me considero agradecido. Así que la sugerencia fue empezar la terapia, llegando a casa, y afortunadamente respondí bastante bien. Estoy en un buen ciclo de infusiones cada tres semanas, libre de síntomas. Me siento sumamente agradecido por este viaje personal. Pero como hiciste la visión, Chelsea, incorporar a tu familia, que tu familia esté a tu lado, y pueden ser tus amigos o tu familia, todo eso es crítico. Durante, yo creo que lo más desafiante puede ser el proceso de obtención del diagnóstico. Ya después, cuando se confirma el diagnóstico, no saben qué gusto me dio de no tener esclerosis lateral amiotrófica y más bien tener neuropatía motora focal. Y sé que mi hermana, que mi familia saben exactamente por lo que estoy pasando. Cuando recibí la primera inyección subcutánea, estaba ahí mi hija. Cuando llegó la enfermera, nos explicó a todos y a todas cómo se debe operar. Que te ayuden con apoyo moral, para ayudar a formular preguntas, que te den más ideas. Sí, ese es un enfoque de equipo para la gestión de la enfermedad con tus amigos y con tu familia. Y sí, hay una temática recurrente aquí. Ese esfuerzo de equipo que se requiere para obtener el diagnóstico correcto y procesar todas las emociones. Porque sí estamos hablando de ser positivos con los médicos y tratar de trabajar juntos como equipo. Pero como pacientes, son un montón de emociones. Yo sé que puede ser difícil mantenerse positivos. Así que alguien te centre, te equilibre, te ayude a depurar las emociones puede ser sumamente útil. Sin querer mencionar el cúmulo de información que seguro recibiste. ¿Te pareció útil que estuviera ahí tu hermana para ayudarte a absorber la información y poder armar las piezas del rompecabezas después? Sí, claro. Además, ella es veterinaria, así que proviene de un mundo científico y médico. ¿No? Fue muy útil tenerla ahí conmigo para ayudarme a procesar información, para hacer las preguntas de seguimiento al personal médico. Y como dijiste, Chelsea, sí, es una montaña rusa de emociones. Incluso cuatro años después del diagnóstico, como pacientes seguimos batallando. Además, acuérdense, para mí fue un gusto saber que era neuropatía motora focal y no era. Siento gratitud por estar en tan buena condición. Pero pasaron tres años para conocer a Clive, el otro paciente con neuropatía motora focal al que conozco. Pero aún así hay mucha incertidumbre porque digo, solamente tengo 50 años. ¿Cómo va a progresar la enfermedad? ¿Cómo va a ser mi vida de aquí a 30 años? ¿No? A pesar de que me siento bien, sigue siendo una montaña rusa emocional. Desde luego, desde luego. Estamos hablando de cómo ser tu primer, tu mejor defensor, ¿verdad? Así que hay que pedir ayuda, saber pedir ayuda a otras personas que nos ayuden a nosotros mismos a abogar por nuestras necesidades. Yo creo que ya podemos llegar con Clive. Hola, Clive. Bienvenido. Gracias, Chelsea. Recuérdanos de dónde eres, Clive. Y te tengo una pregunta. Para seguir con esta profundización sobre el tema, ¿qué consejos le darías a una persona que llega con síntomas de neuropatía motora focal? Digamos que esa persona aún no tiene su diagnóstico, pero ¿qué le dirías a una persona que apenas va a obtener su diagnóstico? Richard hizo alusión al punto de que tú fuiste el primer paciente al que conoció. Y tal vez esa es una pregunta frecuente para ti en este mundo. ¿Cuáles son los consejos que tú sueles dar? Gracias, Chelsea. Es una pregunta muy interesante. Soy Clive Phillips, vivo en Nueva Zelanda, soy originario de Inglaterra, me diagnosticaron neuropatía motora focal a fines del 2019. La historia detrás de mi diagnóstico es una historia de ignorar los síntomas por demasiado tiempo, probablemente por unos siete años en total. Hasta un par de visitas al médico creyendo que había algún problema conmigo porque mi mano ya no era tan fuerte, pero bueno, tampoco se consideró como que, ah, puede ser efectos de que no estás haciendo ejercicio o parte del proceso natural de envejecimiento. Eso fue lo que se pensó. Así que cuando yo finalmente llegué con mi médico general, él me dijo, yo creo que hay un problema grave. Rápidamente ese médico reconoció que era algo fuera de su esfera de conocimientos, así que rápidamente me canalizó con un neurólogo. Y cuando fui con el neurólogo me dijo que no había visto una persona con una función motora tan débil. Así que sí, fue un periodo de diagnóstico de nueve meses, pero realmente en vista de la situación fue bastante rápido. Por lo menos en mi caso, a diferencia de Richard, la esclerosis lateral amiotrófica, la descartamos rápidamente. Sin embargo, y quisiera hacer hincapié en algo sumamente importante. La clave está en el apoyo de las demás personas y yo viví esto con mi esposa. Lo interesante es que yo creo que ella solamente fue a una cita conmigo y eso por lo siguiente. Porque yo como que naturalmente no soy una persona insistente. Tal vez porque fui militar y me han dicho que el dolor es debilidad y quejarte es también es algo débil. Así que aguántate la princesita. Eso es lo que se nos suele decir en la milicia, ¿no? Así que yo me lo decía a mí, ¿verdad? Por eso, con frecuencia en ese tipo de situaciones. Yo como que no le prestaba tanta atención a los síntomas y tal vez de manera deliberada o no, como que se me olvidaba ciertos síntomas porque consideraba que algún problema no era un síntoma. Hubo ocasiones en que mi esposa me apoyaba en el doctor y me decía, oye, pero también debes hablar de A, B y C, que no los estás ni mencionando, ¿verdad? Y yo, ah, ok, ok. O ella me corregía. Yo utilizaba cierta terminología como, no sé, dando a entender que tal cosa no era un mayor problema porque era así como estaba tratando de lidiar con el asunto en mi cabeza. Pero ella decía, no, 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 no. Lo que él está diciendo no tiene nada que ver. Esta es la realidad. Y también lo he visto en otras circunstancias cuando son los miembros de la familia que nos ayudan en eso. Por eso es importante contar con ese apoyo, saber qué preguntas hacer. Además, encontrar a una persona que te ayude a articular las cosas un poquito mejor porque a ti te puede costar mucho trabajo si estás ahí en esa situación. Ahora, ¿qué consejo podría dar? Aquí les da algo muy interesante que suele suceder mucho porque la gente suele llegar conmigo y me dice, oye, estoy pasando por esto. Yo creo que tal vez tengo ELA, una neuropatía motora focal, no sé, no sé qué es lo que me pasa. Ahí, ¿qué consejo doy? Me parece que se divide en varios puntos. Como lo que les dijo, van primero. Sé perseverante. Continúa planteando las preguntas. No te conformes con un no para nada o como Richard hizo. Busca una segunda opinión. Incluso si le atinan. Siempre parte del punto que, no sé, en el área de neurología suelen ser bienvenidos los retos, ¿verdad? A la mayoría les encanta ver un caso raro. Y eso es lo que llega al cerebro de esas personas que están ahí para resolver problemas. No están ahí esas personas para lidiar con temas mundanos porque tal vez no estudiaron neurología para eso. Así que aprovechen esa curiosidad natural, ese desafío al que están dispuestos los médicos y traten de instarse a plantear la mayoría de preguntas que puedan hacer. Me parece que, por lo menos a mí, para mí ha sido súper valioso que cuando el médico te está revisando, le preguntes en ese momento al médico qué está buscando para que te cuente. Y si no entiendes en ese momento, tal vez después puedes seguir consultando. Mi neurólogo me suele decir que está buscando ciertas diferencias en el diagnóstico. Me ha dicho, ah, mira, estoy buscando tal cosa porque así puedo descartar otra. Por eso yo suelo pedirle a la gente que siempre pregunte, oye, pero ¿por qué me estás mandando este examen? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué esto? Así que es eso, sigan perseverando porque ninguno de estos sistemas, ni el de Estados Unidos, ni el canadiense, ni el británico o el neozelandés, ninguno de ellos va tan rápido como nos gustaría, ¿verdad? Así que esto es clásico, ¿no? En cualquier industria, si es como, a ver, trata de conocer a tu cliente, es decir, trata de conocer bien a tu médico general, al personal de enfermería, al personal de recepción, y tiene que ver con lo que dijo Pam también. Cáeles bien, también hazte amigo o amiga de la secretaria o el secretario de tu neurólogo, porque a mí me pasa que ella, la secretaria de mi médico, hace magia, ella puede encontrar tiempo en el calendario del doctor, logra que funcionen las cosas. Así que si puedes, invierte tiempo a construir esas relaciones a lo largo de este proceso. Eso, eso, además como que todo es sentido común, pero sin duda alguna, y lo suelo decir, que hay muchas veces que ya no te contestan y dices, a ver, bueno, me voy a esperar a que lo hagan. No, aquí sí, si se trata de un problema médico, no, tú llama y corretealos, busca la cita, y si no te contestan, preséntate, preséntate ahí. En todo momento, asómate y hazte presente para que te recuerden en todo momento. Muchas gracias, Clive. Lo impactante de, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora en nuestro webinar, es todas las veces que ustedes hablan de la amabilidad, de abordar esto con amabilidad, porque tal vez la palabra amabilidad no es algo que utilizamos todo el tiempo, por lo menos para hablar de nosotros mismos, porque más bien cuando queremos defendernos, es llamando, presentándonos, alzando la voz. Sin embargo, lo más efectivo para ustedes tres ha sido un abordaje de humano a humano y también querer trabajar como un equipo para resolver el enigma, para funcionar juntos. Tal vez sea más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando estás en esa montaña rusa emocional, quisiera decir algo, estoy totalmente de acuerdo y además creo que lo que se debe reconocer es que cuando eres una paciente, y además yo trabajo en el ámbito de la salud, recuerden que si, cuando tú eres el paciente, hay un nivel de vulnerabilidad, porque estás ahí sentada en una bata. Todo te vuelve increíblemente vulnerable, así que puede ser el CEO, puede ser la persona más exitosa del mundo, no, nada de eso importa, porque estás en una posición sumamente vulnerable, en la que dependes de otras personas, así que sí, la amabilidad, pero a ver, a veces es esa amabilidad real y a veces es aparente, tampoco significa de ninguna manera que te quieras pasar de lanza, como se dice, pero hay que partir de la curiosidad y de las preguntas, si, por ejemplo, hacer la pregunta, oye, pero, ¿y por qué crees que no es neuropatía motora focal? Yo sé que fue una pregunta usada, pero no la planteé de manera amenazante, sino como mostrando curiosidad, oye, oiga doctor, pero ¿por qué no cree que sea neuropatía motora focal? Sí, es cierto, la amabilidad y la curiosidad son clave, porque yo creo que, claro, que puedes ser insistente, puedes ser exigente, pero de ninguna manera eso va a significar que te estás pasando o que está siendo abusivo, porque es triste en nuestros sistemas a una persona que les parece, si les parece como que es fácil de manejar o manipular, van a preferir no atenderla, ¿no? Y yo trato de ser una persona bastante asertiva, por eso puedo ser osada. Ahora, quien no puede ser así, entonces vayan con alguien que sí puede ejercer ese papel. Sí, yo sé, además, mi ilusión era que el sistema de salud canadiense era mejor que el de Estados Unidos, pero la verdad es que aquí, especialmente en el área de neurología, si es que no te defiendes, si no preguntas las preguntas correctas, como que el sistema no te detecta. Si no estás todo el tiempo hablando por teléfono, manteniéndote ahí en la mente del equipo médico, ellos no van a llamarte a ti para ver cómo estás. Además, también lo bueno es que mi mejor amiga es psiquiatra, eso me ayudó muchísimo. Ella me dijo que en la Facultad de Medicina, y creo que funciona en todas partes, a los médicos se les enseña que cuando estás hablando de caballos, concéntrate en caballos y no en cebras, como por ejemplo la neuropatía motora focal, que es de cebras, pero yo creo que la ELA, por ejemplo, es un caballo, y definitivamente la neuropatía motora focal es la cebra del grupo. Sin embargo, los médicos siempre van a buscar esa explicación lógica, y a veces esa explicación lógica no es lo suficientemente buena. Creo que uno de los desafíos, o la peor parte, a ver, justamente para demostrar lo que estaba diciendo, mi esposa acaba de traerme una tacita de té. Sí, llévenle una taza de té a sus neurólogos y seguramente les van a echar la mano también. Algo que se debe tomar en consideración, y ahorita ya, se me fue el avión. El punto más complejo es antes de que alguien nombre el nombre de la condición, ¿ok? O sea, cuando estamos lidiando con Voldemort, el innombrable, a ver, hay algo raro sucediendo. Yo sé que, por ejemplo, mis síntomas empezaron con temblores, y yo inmediatamente pensé, Parkinson, ¿no? Fue tremendo. Y debo decir que me hicieron dos estudios neurológicos sumamente profundos antes de que alguien siquiera se aventurara a decir el nombre de alguna condición. Eso funcionó, porque tan pronto tienes un nombre, aun cuando resulte ser el nombre equivocado, ahí ya como que tú empiezas a investigar de manera dirigida, y puedes decir Ah, ellos están haciendo este análisis, a ver, ¿de qué se trata? ¿Es esclerosis múltiple? ¿Es Parkinson? ¿Qué es? Ahí ya vas a empezar a hacer tú tu propia investigación de fondo a través de Google, contactando a pacientes, a grupos de pacientes, contactando a una persona que estudió en la Facultad de Medicina, a otro médico. Yo creo que esa es la parte más desafiante. Así que mientras más preguntas puedes hacer en esa fase temprana sobre ¿Y por qué estás haciendo esto? A ver, es como, a ver, ¿por qué me estás dando estos toques eléctricos? ¿Por qué me estás sacando tanta sangre? ¿Qué es lo que quieres averiguar? Tal vez ahí ya vamos a saber qué quieren descartar y qué cosas son de rutina desde el principio y podemos cerrar la brecha del total desconocimiento de parte del sistema. Eso funciona porque ahí es cuando puedes empezar a abogar por ti mismo y no hay ningún problema en llegar y decir Mira, estuve leyendo tal cosa o pregunté y me dejaron tal otra cosa. Los neurólogos pueden ser como que una especie, un grupo difícil en ocasiones pero acuérdense, la mera hora son seres humanos que sí nos quieren ayudar. Por eso, entablar una conversación, seguramente para ellos también va a ser más fácil tener una conversación natural con otra persona que tiene ideas y cierto conocimiento que con otra persona con la que no se puede interactuar. Para concluir este segmento, las tres temáticas, las tres palabras han sido curiosidad, amabilidad, firmeza, a quedar bien, caer bien con tu neurólogo, con tu sistema de apoyo, con el resto del personal. Tal como señalamos, aquí están representados diferentes sistemas de salud. Quisiera que nos contesten y nos cuenten para empezar a comparar cómo funcionan estas respuestas en todo el mundo. Que sean respuestas breves para poder avanzar rápidamente. Les voy a ir haciendo las preguntas. ¿Con cuánta frecuencia contactan a su médico? ¿Algo les insta a ir entre las citas marcadas, a ir antes de su cita marcada, Richard? No, no quiero evadir la pregunta, pero yo no tengo una frecuencia establecida para contactar a mi médico o al equipo, sino que más bien es según sea necesario. Si hay recurrencia de algún síntoma, que felizmente de momento no, pero si tengo alguna otra pregunta sobre, no sé, el refuerzo de la vacuna de COVID o algo así, ahí sí. Y lo que debo decir es que cada vez que tengo una duda, por supuesto que les contacto. Así que en Estados Unidos lo que me parece súper útil es acudir al portal de pacientes, porque me parece que es importante, pero es prácticamente imposible contactar a un médico y que me hable por teléfono, que me conteste la llamada y eso puede elevar el nivel de frustración. Pero la mayoría de las organizaciones sí, se comprometen a responderte de 24 a 48 horas y envías una pregunta a través del portal. Además, así, cuando planteas la pregunta, sí, en un mensaje escrito puedes escribir todo, puedes ser más completo, ¿verdad? Así que yo lo hago según es necesario. Ok, ¿tú, Pam? Hace poco tuve una cita, o la semana pasada tuve una cita con mi neurólogo. Nos vemos prácticamente cada seis meses. En cierto punto tuve dos neurólogos. Era muy especial porque antes hacía puro subcutáneo y mi neurólogo no sabía tanto sobre lo subcutáneo, por eso me refirió con el Centro de Excelencia en Toronto. Así que como que por lo menos una vez al trimestre tenía una cita con un neurólogo. Ahora, si tengo alguna pregunta apremiante, lo hago. No he tenido la necesidad, como que he estado muy estable. La única vez yo creo que tuve que contactarle fue cuando estaba de viaje y seguía con la subcutáneo, por eso tenía que contar con producto suficiente antes de irme. De no ser así, tampoco he capitalizado sobre el hecho. Yo sé que hay un portal de pacientes, no lo he aprovechado, ni siquiera estoy segura de la disponibilidad de ese tipo de comunicación. Creo que solamente para resultados de exámenes, pero si dejo un mensaje, y es un mensaje amplio, mi médico, bueno, mi neurólogo me contesta todo, o por lo menos podemos, armamos una cita virtual y ya, me contesta todo. Muy bien, Clive. Tal como Pam, yo veo a mi neurólogo cada seis meses. Voy al hospital cada seis semanas. Y como voy tan seguido, es fácil conversar con alguna de las enfermeras, preguntarles si es posible hablar con la líder de enfermería del área de neurología. Y si está ahí, me atiende y platica conmigo. Ahora, literalmente, si le llamo a la secretaria de mi neurólogo, lo cual solamente he hecho un par de veces, la respuesta llega en un par de horas. Así que, no saben la suerte que tenemos. Como que me quiero mudar a Nueva Zelanda. Ya que estás adentro, ya que formas parte del sistema, hay más respuesta. Pero más bien, es la espera por llegar a ese punto. Para mí, esa fue una espera de cuatro meses. Pero ya que eres paciente de alguien, se vuelve mucho más fácil. No sé, Clive, como sea ya, pero en Canadá es así. Creo que sí, es como se va estableciendo la relación. Mi neurólogo es muy, bueno, tiene gran don de gentes. Mi neuróloga tiene gran don de gentes. Y según sus jefes, ella invierte demasiado tiempo en hablar con los pacientes. Pero a nivel humano me parece excelente. No hay ningún problema con eso. A ver, dos preguntas rápidas más en horas del tiempo. ¿Recuerdas alguna ocasión en que hayas tenido una conversación incómoda con tu doctor, con tu doctora? Pam, a mí me ha pasado, me ha pasado un par de veces. A ver, al principio, por ejemplo, yo lo que quería era la subcutánea. Y mi doctor no sabía mucho al respecto. Como que yo estaba más enterada. Y eso me pareció un poquito incómodo. O como que a él no le encantó la idea. Me dijo, no, ese no es el protocolo, no se puede y tal. Así que yo sé que no le encantó. Lo describo como una relación con un novio un tanto temperamental. A veces todo fluye súper bien, conversamos súper bien y otras veces se vuelve incómodo. En algún momento ya me aportó más porque yo sé que el diagnóstico era un reciente, era una temática nueva. Me esperé un poquito de tiempo para volver a sacar el tema. Y me parece que fue justo antes de COVID que le pregunté, oiga, ¿y lo podemos volver a intentar? Me mandó al centro y, claro, irónicamente no me funcionó tan bien. Así que volví con la intravenosa. Yo creo que esa fue la conversación más incómoda que he tenido con él. Ok, qué interesante. ¿Y tú, Clive? No, pero me encantaría haber tenido esas conversaciones. Y ya llevo cinco o seis años. Me acuerdo la segunda vez que fui al doctor, sentía esa debilidad en mi mano. Y ahí la decisión fue hacer ejercicios de fortalecimiento con una liga. Espero, me habría encantado haber tenido esa conversación incómoda en ese momento y haber dicho, ¿en serio? Eso lo lamento porque, bueno, afortunadamente he respondido bien al tratamiento, pero yo creo que si hubiera tenido una conversación incómoda en ese momento, me habría ahorrado por lo menos año y medio. Porque en año y medio mis síntomas empeoraron significativamente. No tengan miedo de tener esas conversaciones incómodas. Ese es un mensaje importante. Qué interesante. Muchas gracias por compartir. ¿Y tú, Richard? No, no, así como conversaciones incómodas, sino más bien frustrantes, incluso con los neurólogos. Al hacerles preguntas y que me den respuestas como muy generales, que no me aportaban ningún valor. Así que todo eso representa la falta de conciencia y de conocimiento sobre la neuropatía motora focal, incluso en la comunidad neurológica. Gracias al doctor Keller Appen de la Fundación, que es un experto en neuropatía motora focal. La conocí a través de la Fundación y estoy encantado con esa relación. Claro, tiene todo el sentido. Les voy a hacer una pregunta más y será la de cierre. ¿Qué consejo le darían a los pacientes de neuropatía motora focal y podrían hacer, dar ese consejo en seis palabras? Clive, tú primero. ¿Sabes que te voy a dar una respuesta de cien palabras, no de seis, verdad? A ver, un consejo en seis palabras. Mientras lo piensas, voy a explicar que las seis palabras o menos fue una estrategia de narración de historias que aprendimos recientemente para la abogacía, para la defensoría de pacientes. Así que se me acaba de ocurrir, seis palabras o menos. Estoy listo. Richard, gracias por salvar al resto. No aceptes no por respuesta. En inglés sí son seis palabras. Pam o Clive, ¿quién está listo? A mí me salieron ocho palabras. A ver, voy yo. Voy yo. Si alguna vez estuvieron en los Boy Scouts, van a entender. Mantente preparado. Conoce tus síntomas. Muy bien, gracias, gracias. Ese es un gran consejo. Una pregunta que no les formulé es, ¿qué se requiere para defenderte y abogar por ti mismo? Y claro que la preparación es sumamente importante. Pam. Toma notas, haz preguntas. Sí, tiene que ver con la preparación. Muchas gracias. También nadie sabe qué va a deparar el futuro en términos de diagnóstico. ¿Ok? Ya sea que tengas neuropatía motora focal o no, nadie sabe qué va a pasar mañana en dos, tres, diez años o lo que sea. Nadie sabe. Para resumir las temáticas que salieron a la luz el día de hoy son que la amabilidad firme, una gran frase, la curiosidad, encontrar un equipo, prepararse y ser placenteramente persistentes. No aceptes no como respuesta, no aceptes no como respuesta, llega con preguntas, que te las respondan. Y yo sé que ustedes no se han enfrentado a grandes problemas para contactar a sus médicos. Por eso me parece que un gran consejo es llámales, contáctales para que te den tu respuesta. Creo que ya estamos listos para concluir. Le quiero agradecer a los miembros del panel por ayudarnos con su tiempo en este panel en el mes de la concientización sobre neuropatía motora focal. Hay otro webinar con una temática similar, un webinar en el 2023 con la doctora Aileen Warhol, que está en la página de internet. Es un webinar llamado Comunicándote para el éxito en el consultorio de tu médico. Justamente hablamos de estos temas. También síguenos en redes sociales para más tips y conversaciones porque el diálogo seguirá y estoy segura de que se va a repetir en un futuro muy cercano. Por favor, visiten la página de internet. Se las estamos compartiendo si quieren información sobre cómo aumentar la toma de concientización y también cómo aportar al evento de recaudación de fondos. Nosotros queremos aprovechar todo el mes para seguir compartiendo información. Gracias de nuevo a nuestros participantes y a los miembros del panel. Muchas gracias.